Con 10.000 inscritos se realizó el lanzamiento de la corrida mes del marzo de 2024. En el marco de los 150 años del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA, y los 145 años del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa, se realizó el lanzamiento de la corrida mes del marzo de 2024, con la presencia del Ceremi del Deportes de la región de Valparaíso, Leandro Torres, el Gerente General de la Mutual de Seguros, Patricio Martínez, el Director General del Personal de la Armada, Vicealmirante Raúl Zamorano, el Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, contra Almirante Roberto Siegers, el Director de Educación de la Armada, contra Almirante Sebastián Gutiérrez y el Director del SHOA, contra Almirante Arturo Axley. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.